Dalia Duran destruye a ex de John Kelvin tras foto con sus hijos Dalia Duran decidió comunicarse con John Kelvin por primera vez desde su salida de prisión, luego que el cumbiambero usara sus historias de Instagram para compartir el emotivo reencuentro que tuvo con su madre, sus hijos mayores y la mamá de estos últimos, Yuleika Vásquez. A través del chat de Instagram, la cubana le envió mensajes al cantante, donde le reclamaba por su actitud, según informó su abogado a Amor y Fuego. Como es la memoria de frágil, solo me queda reírme y sentir pena. Madre es madre y a la mía también le destrozaste el alma y a toda mi familia. Dios los cría, ellos se juntan, siempre han sido tal para cual, escribió la rubia. Además, lanzó tremendo dardo contra la ex de su aún esposo. Mientras ella andaba drogada, yo los crié, indicó sobre la imagen donde se muestran ambos padres con los dos menores. El abogado de John Kelvin, indicó que su cliente ha preferido no contestarle a Dalia Durán. No le responde porque es consciente de las medidas que tiene, pero también hay que ser justos, no se le puede atacar a una persona de esa manera, dijo el defensor para el programa de Rodrigo González. Él está buscando, también lo tengo en pruebas, cero contacto con Dalia, por esa razón sus abogados salimos a declarar, agregó. Asimismo, indicó que la cubana, se comunicó con él para pactar una reunión, donde se discute el tema de la pensión alimenticia de sus hijos, la tenencia de los menores y el divorcio del cantante. Sin embargo, según el abogado de Jonathan Sarmiento, la modelo finalmente decidió no tener más comunicación con él, y le aseguró que había iniciado el proceso por su cuenta. El defensor también acotó, que en los siguientes días le enviará una carta notarial a Dalia Durán para invitarla a conciliar, además de asegurar que John Kelvin, aún no ve a sus hijos por el tema de las medidas de restricción que aún tiene la rubia, porque necesita la supervisión adecuada. La intención de John es conciliar, él extraña a sus hijos, los quiere ver, quiere pasarles una pensión justa, refirió. Gigi Mitre y Rodrigo González, se mostraron sorprendidos y preocupados por la reciente reacción que tuvo Dalia Durán, al ver una foto en Instagram de John Kelvin con sus dos hijos mayores y la madre de estos últimos, su expareja Yuleika Vásquez. La cubana no se aguantó y decidió escribirle a su aún esposo, para increparle por dicho reencuentro. A tus hijos siempre los voy a querer, pero mientras ella andaba drogada, yo los crié. Así querías que fuera a visitarte en prisión, que según tú no podrías olvidarme, ni en tus sueños, qué asco me genera todo, vergüenza, le escribió la rubia al cantante, quien decidió no contestarle según su abogado. La conductora de Amor y Fuego, aseguró que entiende la rabia y la ira de Dalia, pero no cree conveniente que le haya escrito ese mensaje. Además, consideró que la cubana le saca un poco en cara las cosas a John Kelvin. Por su parte, Rodrigo González indicó que Dalia Durán no está curada y su agresor está libre y sin rehabilitarse. En ese sentido, Peluchín aseguró que no hay sanación por ninguno de los dos lados. Bueno, ¿cuántas versiones y cuántos cambios de actitudes tiene John Kelvin en los últimos meses? Por eso es que se me hace cada vez más difícil imaginarme que su cambio, que esa sanación y esa renovación de la que él habla sea cierta. Pero por otro lado, entiendo la rabia, la ira, todo de Dalia, pero creo que no era conveniente, no debió escribirle ese mensaje. John Kelvin subió una foto con sus hijos, también son sus hijos, igual que los que tienen con Dalia. Y definitivamente, por lo que ha escrito Dalia, ella señala prácticamente que lo que le ha molestado es la mujer, su ex mujer, la madre de esos niños, porque ella dice, mientras que ella estuvo drogada, yo la andaba criando. Creo que ahorita no viene al caso eso. Dalia, que te dé igual en todo caso, más bien sí, de parte de John Kelvin, así como se le ha acercado a sus hijos mayores, también se debe acercar a los hijos de Dalia. Entiendo que por las restricciones que tiene, tiene que ser a través de otros medios, pero sin embargo ya van pasando los días y Dalia también dice que, ¿y mis hijos qué? O sea, pero también creo que no debió Dalia reaccionar de esa forma, no correspondía. Igual son sus hijos. Claro, porque es como que a la mamá de los otros hijos le haga un escándalo cuando con el hijo de Dalia. Sí. Sí. Y lo que pasa es que la indignación de Dalia no va por, me da celos o me molesta, sino porque como no cumple con los suyos, entonces seguramente pues ahí estás viendo, ¿no? Como es la memoria del frágil, me queda re inventado. Pero habla más de la mamá, mira, de la señora. Madre es madre y la mía también la destrozaste el alma y a toda mi familia, ¿no? Dios los cría, ellos se juntan, entonces ya ese tipo de... Sí, pues podría evitarlo. Pero mira, sí también tiene, mira lo que dice, mientras ella andaba drogada, yo los críe. No me en el caso ahora decir eso, pero así quería que fuera a visitarte en prisión que según tú no podías olvidarme. Pero igual Dalia le saca un poco en cara. No, no estoy tan segura de lo que acaba de decir, porque mira, así quería que fuera a visitarte en prisión que según tú no podías olvidarme. Ahí al lado... Es que la cosa, ¿no? Ahí al lado cólera que en su momento haya aparecido según ella la amante, la supuesta amante, sí le dolió que estaba ella y ahora sí ve un tufillo de celos un poco con respeto a la mamá, un poco, sumado al resentimiento, al dolor que ella tiene. Yo creo que Dalia lo que necesita es enfocarse en ella, estar bien y ir a la terapia que supuestamente no se acabó. La pregunta que me hago ahora después de esto, entonces y es... Dalia no está curada. No. Su agresor está libre. Sí. No está curado. ¿Cuál puede ser la consecuencia de esto? Ellos van a volver. ¿O va a terminar cómo esto? Es que paso a paso, pues. Primero, podría ser, no lo voy a afirmar, pero podría ser que ellos vuelvan. Acuérdate, Rodrigo, cuando una vez la tuvimos acá sentada, Dalia, no había pasado todavía nada de esto, o sea, nada de este segundo nivel extremo y nosotros dijimos, uy, esta va a volver, la voy a perdonar. No sabemos quién le lleva las terapias ni cómo van y podemos aquí hacer algún diagnóstico ligero. Porque no somos otros. Pero lo que se ve es que ahí sanación de ninguna de las dos lados existe. ¿Sabes qué me haría pena, Rodrigo? Que con un pequeño, quizá un poquito más que pequeño esfuerzo, John consiga que Dalia vuelva con él. Y si pasa eso, John va a caer... El texto de que la desexperiencia, los malos momentos, es el padre de mis hijos, la gente tiene derecho a cambiar. Aunque tiene ese tema de que no se le puede acercar, pero mira cómo Dalia busca la forma de ella acercarse. Pero no necesita acercarse para ella también buscar la cojilla. Y por eso digo, ojalá que la terapeuta, los terapeutas, el equipo que tenga detrás apoyándole emocionalmente... Que Dalia tiene... Que tampoco vamos a juzgar a la víctima del resentimiento... No, son dos cosas distintas. El pecho, de las penas, de todo lo mezclado que también pueda tener, porque es una mujer que ha amado, que el hombre que la amaba, la masacraba, la manipulaba, emocionalmente pues la psicopateaba y evidentemente con un tratamiento que no ha sido completado, con un agresor que ya goza de libertad y que además tiene contactos porque tienen hijos y ese va a ser un vínculo eterno, a mí esto me parece una bomba de tiempo. Acuérdate Rodrigo lo que llegó a hacer Dalia, que dijo que de verdad al final no había abusado de ella, y después otra vez dijo que sí, o sea, miren a los extremos que puede llegar, ojo ahí con las terapeutas. No te pierdas de nuestro próximo contenido, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para estar siempre informado.